Ariel Raúl Molina con la 17, después lo tenemos a Enzo Mesa con la 2, Cristian Mateo Maidana con la 4, Adolfo Edgardo Garay con la 8, Nicolás Abel Solís con la 9, Cristian Ramón Ojeda con la 10, para vos Nati que lo querías ver, ahí lo tenés, con la 7 el señor César Gabriel Solís, con la 11 el señor José Antonio Suárez, con la 14 el señor González Raúl Ezequiel Soto, el director técnico de esta escuadra es el señor Rodrigo Javier Soto, mientras que por el lado de Juventud, luego tenemos a los muchachos, el arquero Alejandro Maidana y después seguimos, ese es Rodrigo Mamani con la 11, lo tenemos a Lucas Ojea tocando la pelota con la 7, ¿el capitán Huerteño? No lo veo. Sí, Huerteño está en el número 3, el señor Huerteño con la 3, lo dejaron pasar rápido el 10, rápido Cristian. ¿Qué pasó? ¿Se fue muy lejos la bocha? Ah no, está desinflado. Gastón Camoros en el banco, su parquero suplente, Brian Rolón con la 6, Lucas Cardoso con la 9, y Agustín García con la 5, suele ser capitán. ¿Se sacaron la capitanía de Agustín? Parece. 0 a 0 entonces, tenemos cronómetro, exactamente. Van 40 segundos. Apenas. ¿Se anima? ¿Se apena o no? ¿Y ahora? ¿Quién es ese? El número 7, Doñado Norte. Exactamente, el señor Solís, César Solís. ¿Quién está en el arco hoy? Doñado Norte. Por la 17, son Molina, Ariel, Ojeda. ¡Uh! Empezó con todo, Juventud. Juventud, golazo, Luca Ojeda. Luca Ojeda, golazo de Luca Ojeda. Luca Ojeda, que suplente había comenzado hace un par de días, ¿no? Exactamente. Perfecto, bueno, 1 a 0 entonces para Juventud. Que viene con todo, Motivadísimos los muchachos, igual que los de Goñá Norte, que no se van a quedar atrás, mirá. El arquero sale, poco ortodoxo, se durmió en la defensa de Mamani, el 11. Inteligente el 2, inteligente, impresionante. Hoy tenemos al revés, Huerteña está arriba, Mamani está abajo. Mamani suele jugar de delantero, suele ser goleador. Rodrigo Peloso pregunta si Ema no está. No, Ema no está, no vino directamente. Ema Fleita, es el jugador de Juventud. Si saben algo, nos dicen, que era un jugador, ¿eh? Ataca a alguien, ahí lo tenía Cristian. ¿Qué va a hacer? Busca la descarga, traslada mucho la bocha quizás. Ahí está, mejor el toque. Vuelve con el arquero, como tiene que ser. Presiona, ojeda mucho en la salida, no hacia el 9. Huerte, Huerteño que la pierde, la regala Cristian. ¿Qué? Arquero, bueno, 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 pero con todo, si, una bomba, una bomba, descarga, la tiene alquero, bien alquero, bien, ahora, busca el pase, el 9, busca el pase, Lucas Cardoso, lo cortan justo, es córner, no vamos a poder ver ningún córner desde ese lugar, porque apenas no da el margen. Créeme que lo hizo bien, aguanta Huerteño. ¿Se la pechizcaron? ¿O no? ¿Se le escapó? Se le escapó, entonces. Lateral para Bañado Norte. Bañado Norte, equipo de Lucho G. Exactamente. Saludos para Daniel Agarrío, vamos, Bañado Norte, dice. Disculpen si no, no estamos muy, muy, muy atentos con los comentarios, porque tenemos que comentar el partido también, ¿eh? ¿Tiene mesa? ¿Mesa el arquero, Exacto, no, 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 es el señor Molina. Molina, perdón, 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 para el señor Molina. No, 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 bueno, se le escapó muy bien. Solís, ¿no? Sí, lo corta Mamani, va a la contra, tres contra dos, le pegaron, le dijeron, le pegaron, creo que la mejor era con, la mejor era, salió rapidísimo, la mejor era con Huerteño, con el, perdón, con Mamani, con Rodrigo que estaba ahí, bueno, estaban los dos, estaba Rodrigo y estaba Huerteño. De aquí nos vamos repasando todo lo que vea, ¿cómo se va a hacer el formato, este torneo de verano correntino? Yo creo que vamos a aprovechar el entretiempo para eso. Exacto. Está full, eh. Está ahí de vuelta el partido, está lindo. ¿Con Cardoso? No, con Ogeda, sí señor. Aguanta, lo vemos vos. Demasiado, la aguanta, se la roban, son cuatro los que lo marcan, el dos, habilidoso Mesa, toca rápido, siempre el diez, siempre, siempre la descarga con el diez. A ver, uh, buen disparo del siete, buen disparo del señor Solís. César Gabriel Solís. Muy buena, mucha habilidad para los 30 años norte, espectacular. La verdad que, uh, ahí ahí la regalaste. Mala salida, son tres contras. El diez habilidoso, el diez habilidoso, un tazo, un tazo. No tenía descargo, sí lo tenía acá el dos capaz, eh, para la descarga del señor Mesa. ¿Señor Mesa o el diez? Sí señor. Muy bien, se ubica si no lo acepta. Ogeda. Sobre el cuerpo, va el diez, juega con el arquero, no se complica, no, se saca el compromiso, como debe ser. Bueno, ahora están ganando uno a cero, van cinco minutos, casi cinco minutos. El cuatro, primera vez, el señor Maidana. Maidana se escapa solo, va a buscar el pase al medio, son dos, al medio solo, no, era al medio, era al medio, era al medio atrás, al medio atrás. Me aparece. ¿Quién es el cuatro? ¿Maidana? El señor Maidana, Cristian Mateo. Lo tenía a mesa, a Enzo en el medio. Vamos con el apellido, porque ahí los Cristian escaltan. Pero uno es el diez, y todos los conocen. Todos los conocen aquí bien. Exactamente. Sobre todo Nati. Nati, que nos estaba comentando ahí. Entran como quieren. ¿Cómo se llama esa técnica? ¿Cuál? ¿La de Dios? ¿La de Dios? Sí, señor. La de la cruz, pero la de Dios lo va a poder más. Vuelve entonces para la arquera. Saludos para Pablo. Pablo Conci nos está mirando desde Resistencia. Buenas tardes, un saludo para Walter Borda. Fuerte, Borda, qué campeón. ¿Cómo estás, campeón? Peor, Walter Borda. Saludo muy grande para Walter. Boleador. Ataca. No, busca con Ojea, está solo, busca con Ojea que está solo. Bueno, la reacción del arquero, impecable en esta. muy bien Molina, muy bien Ariel. Excelente. Vuelan los likes, muchas gracias por el apoyo, el acompañamiento. Buenas noches, Chango Cárdenas. ¿Qué tal Federico? El 10. Siempre la pelota pasa por el 10, Pipo. Si lo marcan bien, mirá lo que pasa. Mirá lo que pasa. Dale Cardoso, dale Cardoso, dale Cardoso, dale Cardoso. ¿Era Cardoso o no era Cardoso? Yo escuché que la tocó. Yo escuché que la tocó. Sí, bien, mi oído funciona. Sale rápido. Dos contra, tres. Bastante ordenada la defensa de Juventud en este momento, si bien al principio no era tan así. Le grita de atrás, cómo se conocen, le gritó nomás. Es muy buena. El arquero sale con todo, la recupera y van a buscar la contra o no? Buena jugada. Fuerte, vamos fuerte, le dicen, se la cuelga Ojeda que tira un espectáculo, un espectáculo. Le tapó justo a Mesa debajo del arco. Uy, uy, uy. Saque, 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 no se compliquen. Muy bien los muchachos. Si no fuese porque todavía queda mucho, yo pediría tiempo para el Juventud, está desordenado. No, desordenado, pero... Bañado Norte lo hace desordenarse. Si, Bañado Norte juega muy bien. Arranca el 7, arranca Solís, el señor César Gabriel Solís con la 7. Lateral, ¿quién lo va a hacer? Es pasado el arquero, pierde, 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 pierde la salida. Saso, qué agencia. Del 10. Pero estaba vencida ya la defensa, Si. Para la gente que está mirando el HD, no ve los comentarios, aclaramos que los comentarios son en vivo. el HD pasa un día a cuatro. Ah, perfecto. Para nuestro canal de YouTube, me decís. Nuestro canal de YouTube. Exactamente, que mañana van a estar subidos todos estos partidos en HD para que los puedan repasar con buena calidad. Impecable, impecable, lo que pasa es que siempre. ponemos más saludos. Pablo Gómez, Pablo Juan Martín Gómez nos está saludando. Mientras lo vemos. impecable, impecable este Lucas Cardoso. Segundo partido que lo veo con juventud. Joder nuevo. Así parece. Saludos para Pablo Gómez, le saludó este. Sí, señor. Lucas Ojeda solo. Fuerte, Ojeda. Buena jugada. Lo marca el 7. Uy. Joder. No lo apuró, solía ahí. Juega Molina. Lo busca siempre al 10. Sin tanto orden. Muy buena. Está solo el 4. Está solo, está solo acá. Pasalo. Está solo. Busca la banda por este dado. Muy bien, la buscó. Muy bien, muy bien. Impecable la visión de juego que tiene Christian. Christian el 10. Marcalo, marcalo. Quiso buscarla por abajo de Maidana. Impecable. Pero no lo suficiente. ¿Cómo va el partido? 1 a 0 va ganando Juventud, faltando 10 minutos para el final del primer tiempo. Ojeda hace la media vuelta, la aguanta, lo dejan pasar y... No le pudo dar bien. La larga, qué bien. Mamani, ¿qué hace? ¿Qué hace, Rodrigo? La aguanta, de vuelta con Huerte. Está de frente. Ay, no. Ojeda tenía que ver... Mamani, Mamani. La quiso hacer por abajo, pero mira por arriba. No marca a nadie de bañado, si quedaron todos afuera. Saludo para Pompey, pudo enganchar al final en la transmisión. Nos estaba preguntando Portugal, ¿cómo hacer? Se habló muy grande. Qué jugador, ¿eh? Arranca, ¿tienes? Solís. Solís. Uy, lo encontró. Estaba ahí, estaba ahí Alejandro. Alejandro es Alejandro Maidana, alumno... El arquero. Exactamente, de Juventud. Que suele ser reemplazado por Gastón Camor, que está en el banco de ahora. ¿Cuándo vienen los penales? Detalle no menar. O cuando hay un tiro libre. Exactamente. La saca, ojeda, regala, uy, no es tan fino, no es tan fino los muchachos bañados, no tienen la definición, un tipo, ¿eh? Sí, muchas veces, eso hace que se desesperen, como en este caso, pero pasó la declaración. Pasó la amenaza. Saludo a los troncos, que sube los troncos, que sube los troncos, que sube los troncos, que sube los troncos, contactó gente a los troncos. Gracias a Jesús, gracias por el aguante, el acompañamiento. ¿Qué pasa? No la vimos. Bueno, tiene algo que ver con el tema de pasar la noticia de cancha, se me hace, ¿no? Se me hace, me puedo estar equivocando. ¿Quién lo sabe? Ahí lo tenemos fuerte, busca el lateral, al medio con Lucas Cardoso, ¿me equivoco? Sí. ¿Qué hace Molina Ariel? La descarga con... Jornado. Uy, quería meter profundo, no llegaba el jugador Suárez, José Antonio. ¿Te gustó? Sí, José Antonio Suárez. Así nos pasaron la lista, así que nosotros nos tomamos el trabajo de leerle hasta el cual nos pasaron. Y ellos se tomaron el trabajo de darnos la lista, así que impecable. Impecable. Jornado Norte, un saludo para toda la gente, tanto del equipo como la afición también, que lo viene seguido. Vani nos está preguntando algo, Pipo, que no alcanzo a distinguir. Ya estoy bien. Hola. Guarda que Huerteño presiona. Sale muy bien en cuatro, sale tranquilo Maidana. La regala el Quero, sale con los pies. Sácala, 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 sácala bien. No te compliques, amigo. Contame a Pipo, ¿qué decían? Vani pregunta si transmitimos todos los partidos y todos no, pero tenemos la grilla. ¿La grilla está en nuestra página? ¿Está en Facebook? En Azul Directo está. En la página del Facebook está la grilla que tenemos hasta ahora. Se puede llegar a actualizar de acá al viernes, obviamente. Exactamente. De hecho, estamos trabajando para eso, Vani. ¿Te adelanto algo? Tenemos, después de este partido, del partido de Junior Libertad. Bien. Tenemos mañana el de Gafa contra Hugo Unidos. Partidazo, ¿eh? Partidazo, ¿eh? El equipo de Emilio. Uy, uy, uy. Y tenemos... Está muy bien, está muy bien Juventud, ¿eh? Dos partidos el viernes, por ahora. Solís, la pone arriba. Puntazo, arquero, rebote la cabeza. Estaba ahí la cabeza del número 11 del señor José Antonio Suari, pero no le pudo dar, no le pudo dar. Para mí tiene que pedir tiempo. Juventud, yo lo veo bien, Lo veo bien. Muy febrero, el arquero. Porque es que está teniendo su noche, ¿eh? ¿Quién es este muchacho que entró? Es el número 9. Uy, ¿Qué pasó? Qué manotazo que duele el arquero, por favor, el jugador número 9. El señor Nicolás Ariel Salís. Solís Nicolás. ¿Qué pelota? Alguien se durmió ahí en la marca y creo que fue Huerte. ¿Cómo usted? No, Mamani, Mamani se durmió en la marca. ¿Cómo usted? Es Ariel. Busca arriba, pone el 9. Aguanta a Rodrigo Mamani. Lucas Cardoso, quiere tirar un cañón, no le sale. Ojea no tocó la bocha en hace 5 minutos que Ojea no está tomando la bocha. Lucas Ojea. Lucas Ojea de Juventud. Toma la que toca de peligrosa. Por eso, tendría que tocarla más. Juan con Alejandro. ¿Qué hace el 1? Se complica. Se complica la cuelga. Eso no es complicar. Sácalo. Bueno, minuto. Minuto pedido por... Por punto. Rápido le piden. Arranca. El 11 la tira al medio. Aguanta Solís también. Uy, Solís, qué peligroso. Pero era el 3 lo que le marcaba. Huerte sale ahí parado. Ojea de nuevo con sus pies. Busca. Remate. Inconcluso. Huerte, estás solo. Muéstrense, muchachos. Cardoso está lejos. La última fue de más. ¿Vos decís? Pública. La aguanta Mariana. La aguanta Cristian. Vuelve con el arquero, con el señor Molina. Muy orgulloso este jugador número 7. Lo mueven hasta el fondo, Solís. Muy molesto para la... Bien Huerte. Para los delanteros del pibetón. ¿Qué hace Ariel? El arquero. Juega con el 11. Juega con el señor José Antonio Suárez. Tuvo la oportunidad de convertir en varios momentos de este partido. Dejaron solo el descuento. Primer gol. El empate. El empate. Empata el partido. Empate. Entonces a ver si agarra más tranquilidad. Cardoso. ¿Qué pasó? No había nadie ahí. No, no va a llegar nadie ahí. Es que esto se ve en memoria. A ver. Va con todo. Bien. Bien ese remate. Se quejan de un full. No había. No había plancha el 7. No se la dan. Se enoja. Es lateral. Lo va a hacer el... Lo va a hacer Cristian en el que hizo el gol. Ahí está César. Lo saca Huerte. Le queda Mamani. Mamani. Pegale Huerte. Pegale Huerte. Pegale Huerte. Bien. El arquero. Impecable. Cómo cerró en esa. A los puntazos. Traba. Sigue Ojeda. La lleva. Prueba. Se fue por un costado. Lo que juega este muchacho. Cómo ataca a Bañado Norte. Pero la defensa deja que ser por ahora. Así es. Pompi. Saludo a la República del Bañado Norte. Mucha gente de Bañado Norte. Quédense porque se viene después. La pone arriba. La baja García. Entró García. Ojeda solo. El arquero la cerró bien. La cerró bien. La cerró bien. Estamos con un minuto. Minuto esta vez seguramente pedido por Bañado Norte. Exactamente. Salió Cardoso. Saca Ariel. Juego con Cristian. Con el 10. Juego con Solís. Juego con Ariel. Bueno le dice. Ahí lo tiene. En sus pies. Marca tranquila. De Ojeda. 1 a 1. 1 a 1. ¿Cuánto va quedando? 4 minutos. Hace la mague. 4'40. Lo sigue muy bien. Le echó el toque. Solís. Con la 9. Uy. Se confundieron. El tema es que se la pierde. Se le complica mucho. A la Nueva Norte. Muy encarador. Emma Fleita escribe. Uy. La salida justo corre. Bueno. Si se tiraba. Si se tiraba. Emanuel Fleita está comentando éxitos. Saludos muy grandes. Para además que. Esperemos que se haya recuperado. Salió lesionado el domingo. El domingo estuvo lesionado. Se cae. Agustín García no la pudo controlar y se le escapó. He bañado a Norte. Estaba solo ahí. ¿Cómo sabemos tanto de Juventud? Es porque Juventud juega en resistencia. Después arrancamos resistencia con las condiciones. Exactamente. Lo hemos visto jugar varias veces ya Juventud. La vuelta a Cristina se le escapó. La piso a Ojeda. Se la robó. Sí. Quiso Teroncaño. Innecesario. Con el nueve. La regalaron. Son dos contra tres. No. Está bien. No aguanta. Allá. De aquel lado. Exactamente. Con Huerte. Lo apuró demasiado García. Venía regulando García y le pidieron que pegue un arranque. Se deja mucho. Ariel. Con Solís. Hay unos cuantos Solís. Vamos a decirle César a este porque es el siete. ¿Sí? Sí. Sí. Creo que es. Una de las referencias por lo que se ve. Por lo que se ve. La sacó con un pudo el arquero. Ojeda está solo. Lo cruza García pero ya lo marcaron. Muy bien. De nuevo. No. Sí. Lucas. Lucas Ojeda. Es el pie a pie. Eso. La sacó nada. Chango Cárdenas. Ah, sí. El diez vuelve con el arquero. Muy bien. Ariel. Uno a uno entonces. Solís. Solís. La defensa. En este arranque. Solito. Solito César no pudo tirar del medio. Se la piden hasta del banco. ¿Quién está allá atrás? Cerca del referí. ¿Quién es? ¿Qué número tiene? En el short por lo menos tiene la cinco o ocho. De nuevo Cristian. Ocho. Ariel. El arquero. ¿Qué hace Ariel? Ahí está. Justamente. Número ocho. Número ocho. El señor Garay. Y ahora César. De nuevo. El nueve es Nicolás. Garay y Adolfo. Para hacer un pase Nicolás Solís. Para Cristian Solís. Si no me equivoco. Sí. ¿Cuál ven? El diez es Ojeda. Diez es Ojeda. Ojeda es Cristian. Es Cristian Ojeda. Cristian Ojeda. Hay varios Cristian, varios Solís. Y se nos mezclan todos. Pero hoy estamos dormidos. De igual manera le agradecemos muchísimo a los muchachos de Bañado Norte que nos facilitaron la lista. Quizás sobre la hora, si nos daban hoy temprano, digamos está un poco más despierto. Ah, igual impecable. Uy, puntazo. Se lo cortaron justo, se lo cortó justo Huerte. Es corner. No solo nos dieron los números. Este Nicolás Solís me gusta jugar. Me vean esto como juega. A ver. El bajito, el que va a sacar el lateral. Jovencito parece que es. ¿Quién es? Sale con los manos. No, la quiero dar rebote. Uy, uy, uy. Se le escapó el 8. No pudo Adolfo. Fuerte. La cuelga. Ojeda es muy bajo. No llega. Y ahora la contra. Y ahora la contra César. Ojeda. Ojeda, Cristian. La levanta. Dame, dame. No, la sacó. La sacó, la sacó. Y va fuera. Bueno. No pudo en esta Garay de nuevo. Adolfo Garay con la 8. César Solís es la magia de Bañado Norte. Ojeda solo. No lo pueden llegar a marcar nunca. Muy suelto. Uy, qué golazo que metió. Agustín García. Qué golazo que metió Agustín García. Qué golazo. Por favor. Oh, golazo. Entonces, 2 a 1 ahora con este gol. Fede. 2 a 1 está ganando Juventud. Vos lo preguntaste y hicieron un gol. César de nuevo. Con Nicolás. ¿Qué hace Nicolás? ¿Juega con el 8 o juega con Adolfo? Qué golazo. Busca, busca. Está buscando. Guarda que está buscando. Uy, cayó. Juega del piso, ¿no? García. Huerte solo. Huerte delantero. Está dando el batacazo. Está dando la sorpresa, ¿eh? Suele ser más defensivo. ¿Qué me hizo el gol de Juventud? El señor Agustín García con la número 5. Que habitualmente... ¿Sí? No, no lo vi. Sí. En Jombra no lo vi. Ví el golazo. Que gola el H2. Sí, señor. César. César contra el arquero. Lo cierran muy bien Alejandro. Alguien corre y se está hablando del tiempo. Se termina. El amague. Pegále, le pidieron al arquero. Ariel pegále, le dijeron. No, le hizo. Y ahora... Está solo el 7 acá. Está solo. Que Mike marcó juguetón esta, ¿eh? Quedan 10 segundos. 9, 8, 7. Solía acá fuera en la línea de 3. Esperando para el remate. Muy largo. Ha terminado entonces. Con esto termina el primer tiempo. Así es. Final del primer tiempo. Victoria parcial. 2 a 1. Acá estamos bien, ¿eh? Bañado Norte. El 14 en cancha. El señor Soto. Bancamos. El H2 también. González Raúl. Segundo tiempo 13 para el H2. Uy. Sale con todo. Mamani. García la recuperó, ¿no? Qué golazo es eso, García. Sí. Ahí lo tenés de nuevo. Uy, 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 el arquero. Está rebote, le pega en el pie. Salió para el costado. ¿Lo va a hacer Mamani? Mamani lo hace. ¿Qué es el arquero de Bañado Norte? El señor Ariel Raúl Molina. Mamani está más adelantado, parece. ¿Ahora? Se la roba, se le soca la cabeza. Tiene la salida con César. Impecable. Lo cortaron bien. Alejandro con los pies. Ojo. ¿Qué va a hacer Ojeda? ¿Qué va a hacer Ariel? Buscan arriba. Buscan la mitad de la cancha para adelante los muchachos. No quieren salir jugando, ¿eh? Muy bien. Lateral del número 4. Si la han visto, no me falla. El señor Soto la pieza sobre la línea. El técnico estaba ahí. Uf. Qué bien que había pasado justamente Maidana, ¿eh? Maidana el número 4, ahí que va a ser el lateral. Cristian. Una bocha está... No está en condiciones, parece. Pompey, a full alentando Bañado Norte. Bien, Pompey. Gran equipo. Pompey, contame, ¿qué estás tomando? ¿Dónde estás descansando? Bañado Norte que en 2016 llegó a la final de la Copa de Oro. Agustín, Agustín la lleva, lo mató, lo mató, le pidió una vuelta a Bárbara. César, César Solís, le da, lo corta, lo corta muy bien Cardoso. Encima que es bueno, es habilidoso. Arriba también corta bien Cardoso, ¿eh? El nuevo muchacho de juventud. ¿Qué pasa? ¿Quién es que se seque? ¿Qué pasa? Rodrigo González, alias Cachito. Un saludo, un saludo para vos, amigo. ¿Cómo estás? Rodrigo, vamos a llevarse tarde, Juan. Estamos necesitando un cachito. Un cachito. Ariel, no tiene pase, Ariel. Todos marcados. Tiene arriba, la aguanta muy bien. Cristian, nos queda con las manos. Alejandro, se le queda atrás. Se la robaron. La robó Solís. ¿Y ahora? La dividí, gana García. Se la pellizcan a César. César es César Solís con la 7, ¿eh? ¿Quién en full? ¿No se la da? Se me da la sensación. Que cobró un poco tarde. No, no, no eso. Que la ganó bien, pero la termina de ganar y mete el brazo. Innecesariamente, decían. Innecesariamente. Y ahí comete el full. ¿Para quién era el full? Un principio era... Sobre el 4. Sobre el señor Cristian Mateo Maidana, el autor del único gol de Bañado Norte. Recordemos, actualmente está ganando. Juventud 2 a 1 mano. Y tiene que ser amonestado, ¿no? Debe ser amonestado, sí. Amarilla para Agustín García. ¿Fuerte está en el banco? Fuerte está en el banco. ¿Qué dice, Pompi? ¿Qué dice, Pompi? Está por cenar, Pompi. ¡Una soca, Carlos! Una buena pizza, partida en vivo y después descansar. Bien, Pompi. Bien, Pompi. Hidratate bien, Pompi. Hay que hacer calor. Esta transmisión mañana la vas a poder ver en vivo, entonces. En el canal de YouTube. No, en vivo no. No, en directo. En diferido. En HD, en HD, en HD. En diferido. Va al 4. Hoy es en vivo, mañana es en HD. César, ¿le da? ¿Pegó en Mamari? Sí, es corner. 2 a 1 está ganando el equipo de Juventud. Sobre Bañado Norte. Está Cristian solo en la línea de 3. Perdón, me confundo. ¿Abaja? ¿En Capu? César, se la petizcan, no lo dejan estar cómodo. El 6, muy aguerrido, Rolón. Bien, Brian, ¿eh? Brian Rolón también, un muchacho nuevo acá en Juventud, ¿eh? Con la número 6. Se acoplan al juego de Juventud, ¿no? Primero la edad. Sale Ariel. ¿Qué hace Cristian Ojea? ¿Qué hace el Capitán? ¿Qué hace el 10? Perdón, no es el Capitán. Cuando la persona es adelante, que es un defensor, yo a ver. Sigue, sigue. ¿Y quién es el 9 de Juventud? El 9 de Juventud, el señor Lucas Cardoso. ¿Quién es? Escuchame. ¿Quién es el Capitán? ¿Dónde está el Capitán de Bañado Norte? No estoy viendo. ¿O está en el Blanco? ¡Mamá! Pelea. Pelea de atrás. Ay, quiso tener un taco, no le salió a Mamani, la tiene. 3 contra 1. ¿Cardoso? ¿Cardoso en medio o no? ¿Le está la pasada, Mamani? Tarde. No se entendieron ahí. No se entendieron ahí, no se entendieron. Brian la tenía más clara. Cardoso se tenía que dar de una y si no, pasarle a Brian, que estábamos solo por el lateral. Corre con todo, César, no lo pueden parar, ¿sí? Sí lo pararon. Cardoso, no. Pégale, 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 pégale. No le dio bien, no le dio bien. En esta oportunidad no tenía Rodrigo Mamani adelantado, listo. ¿Qué hace Maidana? ¿Qué hace Cristian Maidana con la 4? No fue tan malo, no. ¿Juega con el 10? Juega con Cristian Ojeda. La perdió contra Agustín García, que se la regaló a César. ¡Uh! Lindo, Cáñez. ¡Uh! No le pudo dar, no le pudo dar Brian en esta. Brian es Brian Rolón, el número 6 de juventud. Ahí lo tenés a César, César Solís con la 7, ¿eh? Le hicimos César porque hay varios solines de equipo, de hecho, creo que son como 3. El jugador de Bañado Norte, le van mucho a la encarga de mano a mano y cuando pierden se le complica. Se le complica, como ahora, mirá. Acá por complotar. Mamani lo cortó. Bien, muy bien. César de nuevo dejó solo a uno en medio, al 14. ¡Ay, ay, ay! Lo canté, lo salió. La sacó justito, ¿eh? La sacó justito García. No, vamos a regar la gran habilidad de cada uno, pero siempre es peligroso. ¡Uy, muy bien! Sigue, 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 sigue Bañado Norte. Sigue Bañado Norte, sigue el 14, sigue el señor Soto. Era full. Tiene que ser amonestado, ¿eh? Amarilla para el 6, sí. Amarilla para el señor Brian Rolón. No lo veo bien en esta parte del partido, ¿verdad? Y pasa que es tan justo los muchachos, tampoco. Sí. Le quedó un poquito dolorido el Soto, ¿no? Tenía que, tiene que volver. Soto, González, Raúl, Ezequiel. Ya está, ya está. Le va a dar el 7, el señor César Solís. César Solís, a ver. Tiene espacio... Para mí que juega... Sí, jugó Aich. Corner. Tiene espacio. Muy bien. ¿Y ahora? Sí, a la camiseta de Gremio, ¿no? De Porto Alegre. César de nuevo. ¡Ay! No la puede controlar bien. Juega con el arquero. ¿Qué va a hacer Ariel? Ariel Molina, ¿qué va a hacer? En el medio le dijeron. Está solo. Busque la media vuelta. La deja. ¡Uh! Que bochazo que pegó Solís. Le faltó precisión nomás. No tiene mala suerte nomás el Bañado Norte en este caso. Recordemos que sigue encima por un gol. ¡Uy, puntazo! ¡Marquero, no rebote! ¡Uy, uy, uy! ¿La seguiste o no la seguiste? Probablemente sí. La aguanta, César. Solo el que... ¡Bien! ¡Sacala, sacala, sacala, sacala! ¡Uy! Bien, Brian, ¿eh? Es un recurso que no... Tranquilo le piden, pero... No están usando ese recurso, ¿eh? Y un gol fue así. El de Ojea. El de García. Pasá, le dicen. Pasá, pasá. Quiere decir que corre. Juego Nico. Nico Solís al medio. Nico Solís. Habían pedido para este número 10, ¿eh? Por Ojea, Cristina. Cristina. No, no, no. Es lo que se traga. A mí no me apoya nadie. El 14 la da. Nicolás, ¿qué va a hacer, Nicolás? Habilidoso. ¡Ay, ay, ay, ay! No es penal, ¿eh? No es penal, no es penal, no es penal. Si no es la segunda amarilla, el 9 le pego en el palo. No, fue el 6 hoy. Bien, entonces es la primera para él. Pero... Uy, al límite, ¿eh? Al límite. El HD va a ver... ¿Quién le va a dar? ¿Esequiel, el 14? No. Esequiel está por afuera. Le va a dar el 10. Está bien ahí. Ojo con este 9, Solís. Solís. ¡Uy, cómo le sacó justo! ¿Quién le había pegado el 11? Así es, el señor Suárez. José Antonio Suárez. La apuntaron. ¡Qué campeón, eh! ¡Qué campeón, por favor! Le sacó como... Le sacó el empate a... A Bañado Norte. Presiona Agustín demasiado. Y ahora... Se acomoda la defensa más o menos. Quedó solo... ¿Nicolás? La sede... Nicolás, esa es Nicolás Solís con la 9. ¡Uy, la regaló! Y ahora te revienta, te refunde. ¡Noooo! Yo la vi en mi cabeza en cámara lenta. Todos la vimos en cámara lenta. Y si no la viste, la ves mañana en HD en azul directo en nuestra canal de YouTube, tipo. No sé si en cámara lenta, pero sí. ¡Uy, la que tiró Agustín! ¡Corre, corre, corre, la que no hace base! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Tiene usted, ¿eh? ¿Quién la tiene, Nicolás? La intercepta que fue muy riesgosa del arquero. Nicolás Solís. Dale, Nico, le dicen. Busca el remate, lo deja pasar. Gustín, tira el medio. Bien, Gardoso, ¿eh? ¿Lo puede parar por otro tiempo, otro minuto más, por ejemplo? ¿Qué hace Ariel? Molina, ¿le pegás o no le pegás? No, la regaló Eso, eso La paró tranquilito justo a él Vení, le dice Dale, Nico, en Carral le dijeron no lo hace Tira el mío La rebota a Alejandro La saca al medio cardoso innecesariamente ¿Sabes de dónde nos están viendo? No, contame El señor Darío Darío Benítez ¿Cómo está el clima por Río? ¿Cómo está en Brasil? Daniel Agarriado, el partido está 2 a 1 Lo gana Juventud sobre Bañado Nor Faltando 10 minutos Está faltando 10.45 Para hacer presos Para el final del encuentro Tira al medio, no le salió a Rodrigo Es como... ¡Uy! Tranquilo, dicen La tiene Nico ¿Qué hace Solís? ¿Qué hace Nico? Está muy solo, muy solo acá La perdió La recuperó No, se la quitan Va fuerte Nico También fuerte Un aplauso para Luca Ojeda Sí señor Lo veníamos muy solo acá Full del 10 Mesa muy abierta solo Sí, no la estuvo tocando No estuvo tan presente en este segundo tiempo ¿Qué va a hacer un tiro libre? El 9 Hermoso dice Hermoso el clima de Río Saludos muy grandes La regote La pone en fuego La termina regalando Al 11 A José Y ahora Ojeda de nuevo Pizala dijo Sí, metele Metele, metele, metele El palo le dice que no Una lástima Y ahora la contra Dale muchachos No se duerma mañana Ahí está No pudo arrancar Arrancó tarde Nico Con esta No le dio El abuelo dice ¿Es más freita? Acá está la abuela Ahí está ¿Ahí está el abuelo? No, mirá El que más parece Me está hablando Tiene una borra de juventud Está con los bolsos Muy libre ¿No era mano? Sigue, sigue Ojeda La tiene Nico La aguanta Ah, la regala Amani Amani solo Solo contra 3 La va a aguantar La espera Ojeda Demasiado solo Qué pase que hizo Cardoso la regaló al medio Contra el 11 Contra José Pelea Pelea De momento se ensucia el juego Sí, sí, sí Tomá la boda Me la ve Le quedó de frente Al arco Bueno, no tan de frente Pero le quedó De aire Suárez Está bien perfilado Suárez Ojeda Luca Ojeda Tira un caño Amamani De vuelta Ojeda Al arquero Bien, bien, bien Bien Molina Pasale dice Pasale dice Pasale dice Cristian Ojeda Tira el puntazo El arquero se vuela Pero ya está Lejos Pero bien Vale Si va al medio Puede darle un rebote Ocho minutos Le queda tiempo Te veo a los muchachos bañados Pero están un poco desorganizados Uy Me patearon el gozo ¿El qué? El trip No tiene pase No tiene pase Ahí está Busca el juego Este es más lindo Solo Nicolás Lo cortaron justo Vuelve a la suposición El arquero Bum Cierra Cardoso Dicen que es para bañado Lo hace Nicolás Pasado García Que lo cabecean ahí Se durmió en esta 10 Cómo puede digamos Porque lo estamos mareando Busca al arquero ¿Qué hace José? ¿Qué hace José? A tirar al medio No hay nadie Se la roba Se la sacó justito Nico Es para bañado El pase al medio Uy Sigan muchachos La nota caminó Por toda la línea Y nadie entró A empujarla tampoco De los pocos errores Que tuvo El jugador Ale Maidana El arquero El arquero Que no se complica Como en esta No, pero tiró Un pase de barro Tira la burbuja Mamani Paré con Ojeda Tira Ojeda Corner Viene el todo Ahí está Ahí lo tenemos a mesa Salvando esa Mamani Arquero Con Mora No sé de qué me hablan No existe esa gente Va a Cesar Segundo palo Lo hitearon a Cesar Me parece que no era Por parte de los muchachos bañados Le va apurando el reloj de a poco Y encima lo tienen de frente al reloj Ellos lo están viendo Lo va apurando Y cae un poquito La desintensión El equipo Mantiene García El año norte Que tiene todavía mucho tiempo 5 minutos o 6 No veo bien Dejáis Bien Molina ¿Qué va a hacer Ariel? Lo busca el 2 Sí señor Lo busca Benzo La traslada un montón Y termina Arregando un pase muy fuerte Que se va por atrás Es saque de arco Ojeda Es como hay que marcarlo Ojeda Bien ¿Ves? Es eso nomás Eso tendría que haber hecho todo el partido Y ya está Y ya está Tranquila Lo apuran a Alejandro o no Ese es fácil Lo hace muy mal Lo busca Ojeda todo el tiempo Tendría que cambiar la estrategia también En uno ¿O no? ¿Para vos le está yendo mal? No Pero ya está Lo están marcando Ahora tenés que mandarle a otro lado Lo dejaron sotto Casi tira un taco Casi lo golpea al arquero Ahí la contra La contra El rebote partito ¡Descuento! 2 a 2 Lo hizo Nicolás Solís Con la número 9 de Nicolás A donde Solís Fíjate lo que es de un rechazo Bien defendido El 2 a 2 Entonces empata Bañado Norte 2 a 2 con Juventud Faltando 5 minutos Hay que pasar de todo ¿Y ahora? No hay una pelota Hay cambios García Con Cardoso Que jugó impecable Partido de Cardoso Hasta este despeje Que terminó un golpe La marca Es muy fuerte La lástima ¿Sapura? ¿Sapura dañó Norte? Seguro que sí Estos muchachos saben Ariel No lo vimos partiendo al arco a Ariel No, no, no La canchada no es La levanta La quedó a él Cardoso en medio La regaló Se están apurando los muchachos ¿Quién va a entrar a Huerte? ¿Por quién? A ver si hay que el partido siga O queda Uy, la dejó pasar La tiene Luca Estás muy solo Dijo aguantala nomás Uy Viene con todo Se viene con todo Se tiene con todo Sigue solo Nico Sigue solo Nico Solís allá abajo No lo van a ver Porque lo están tapando los muchachos de Juniors ¿A Adolfo? ¿A Adolfo? ¿A Adolfo? No, no, no No mucho pero sí ¿A Adolfo? Exactamente Cambio ¿No? ¿Minuto? Minuto pedido por Bañado Los que son de afuera Sápeña Sápeña está en la B Y por último Fontana está en la C Fontana está en la C Los de Sápeña son los muchachos amotinados Amotinados Y Fontana Bueno, se llama Fontana Ahí recadan Fontana suele estar tu amigo Sosa Marcelo Suele estar Suele estar Fuerte en cancha Tendría que haber entrado antes Uy, uy, uy Rapidísimo Nico ahí en el corte Viene Mamani Lo marcan entre dos Lo tiene Ojeda Ojeda Crist No Solís Solís César Con la 7 Mamani Lo van a empujar Aguerte lo apuran Ojeda de nuevo Con Cardoso Más fuerte ese taco Hablando de taco Mirá el que tiró el 8 Mirá el que tiró de José Atención, eh Y ahora Corta no Nico Nico Solís Con César Solís Le va a pegar Golazo 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 central De Bañado Norte Justamente ¿Quién fue? César Solís César Gabriel Solís Muerte ¿Quién hizo el segundo gol De los muchachos De Bañado Norte? Uy, Ojeda No era full Sigue, sigue Cardoso Fuerte Le va a pegar o no? Pégale fuerte Bueno Ahí está Corner Vamos a ver Enzo es Enzo Mesa El 2 De Bañado Norte Lo hizo el 9 Estoy pensando Pero no me No Se lo haría Al 10 A ver si apuera un poquito Lo de todo, ¿no? Y 3 a 2 Se está ganando La dio vuelta Uy, el arqueo Venía perdiendo Dos veces Venía siempre perdiendo Empataban y perdían Fuerte Para el arquero César Al medio Uff Bien pasado Uy, complicado Fuerte En la definición Para quien es Y es para Bañado Norte, ¿no? Sí, sí, sí Para Bañado Jugá, jugá Le dicen Jugá, jugá Muy tranquilo Está ganando Enojado Lo vemos Bueno, no vamos a decirlo Enojado en el banco Se va Sí Bueno, atrás Con el arquero Lo tienen al 10 Solo le grita Le da No se alcanza a apreciar bien Pero le dio Uy, uy, uy Muy justo esos pases Muchachos Bueno, tiene que apurar Se quedan dos minutos Mesa Solís Gracias, César Con Nico La tiene Ojeda No se apura, ¿eh? La tiene Cristian Ojeda Con los 10 Y no Son inteligentes Apurarlo que no tenés tiempo, hermano De esto saben los muchachos ¿Eh? Que van Se le escapó en esta ¿Y ahora? A ver ¿Qué hace Brian? Se le fue Por un minuto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya los muchachos Vemos cómo se van acomodando Los muchachos de Libertad ¿Qué hace? 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 La regaló Brian Se viene, se viene Se termina Se termina, Pipo 30 segundos Aguantala nomás Tranquilo Eso Que campeón César Solís Le gala lateral De últimos segundos Ojeda La magia Ojeda No le queda 15 segundos ¿Habrá sido la última? Y quedan 10 segundos 10 segundos Entonces Sí A ganar nomás Entre el año norte Exactamente Sí, más vale Full Y amarilla Para Agustín ¿O no? Un minuto cero Terminado 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se terminó? Sí Final del encuentro Pipo Victoria En este primer partido De la Sí